En diferentes países del mundo, la diáspora nicaragüense está en permanente protesta por la nueva toma de posesión de Daniel Ortega. La líder campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica, realizó una vigilia en el centro de San José con otros opositores, en la que rindieron homenaje a las víctimas de la violencia. Nicaragua ya el 7 de noviembre demostró un 80% que rechaza a Ortega y que él está ahí por las armas y que es una persona ilegítima. Daniel Ortega tomará posesión para un cuarto mandato consecutivo este lunes, el mismo día que Estados Unidos sancionó a seis funcionarios del gobierno de Nicaragua y además restringió las visas a otros 116 funcionarios. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aplaudió la decisión de su país. Nuevas sanciones y restricciones de visado apuntan a los cómplices de la represión del régimen de Ortega Murillo, incluidas detenciones por motivos políticos y esfuerzos para reprimir a los medios independientes. Apoyamos al pueblo nicaragüense. La Unión Europea por su parte sancionó a tres entidades estatales y siete funcionarios, entre ellos Laureano y Camila Ortega, hijos del matrimonio presidencial. Opositores creen que el desconocimiento de la mayoría de países de América y Europa del nuevo mandato de Daniel Ortega tendrá un efecto. Nosotros estamos seguros de que este régimen va a caer en los próximos meses porque no cuentan con ningún respaldo. Sin embargo, representantes de países como Cuba, Venezuela, China y Corea del Norte, que participarán en la investidura, aseguran que la elección de Ortega es legítima. Es una victoria que además demuestra la convicción antiimperialista del pueblo nicaragüense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación porque el acto de posesión del Ejecutivo por cuarto mandato consecutivo ocurre en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral, impunidad estructural y más de 160 personas opositoras que permanecen detenidas arbitrariamente. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!